Cuando alguien se va y no volverá, deja algo aquí dentro de mí Pero ya no está, me dejó atrás, puedo sentir Que al partir partió mi vida en pedazos, hay tantos ratos que no viviremos Y tú ya te fuiste a ese viaje, con el pasaje que todos tenemos Tú eras quien me agarraba al caer, sin ti me ahogo en este mar Te marchaste y yo no sé qué hacer, quiero poder volver atrás Y no sentir que tal vez te fallé, iré por ti a cualquier lugar Tú eras quien me agarraba al caer, sin ti me ahogo en este mar Solo sé que nunca volverás, mi corazón no late igual Yo no sé por qué somos así, no valoramos las cosas Lo siento si te fallé, pero te perdí, porque fui tan idiota Y ahora solo pienso en estar contigo, en no haber tenido un tiempo para todo Tú eras quien me agarraba al caer, sin ti me ahogo en este mar Te marchaste y yo no sé qué hacer, quiero poder volver atrás Y no sentir que tal vez te fallé, iré por ti a cualquier lugar Tú eras quien me agarraba al caer, sin ti me ahogo en este mar Solo sé que nunca volverás, mi corazón no late igual Tú eras quien me agarraba al caer, sin ti me ahogo en este mar Tú eras quien me agarraba al caer, sin ti me ahogo en este mar Tú eras quien me agarraba al caer, sin ti me ahogo en este mar Tú eras quien me agarraba al caer, sin ti me ahogo en este mar